youtube voy a mostrar como pueden utilizar el tweak de assistive touch y todas las funciones que ustedes le pueden agregar a su botón de asistido bueno como ustedes pueden ver la imagen sigue siendo igual no cambiará nada lo único que les cambiará al instalarlo van a ser el color de los iconos por ejemplo serán azules pero ustedes pueden cambiar las funciones de ese botón con esto pueden usar el original el toggle app switcher que al tocarlo se abrirá en multitarea el toggle siri se pondrá que es el mismo siri take a screenshot tomará una foto de la pantalla al tocar el botón triple clic depende de la función que ustedes tengan en sus ajustes sobre el triple clic lo hará tocando el botón ajuste de volumen toca para acá baja si lo mueven acá baja y sube el mute un mute sacará el sonido restar el primer en un recetivo del spring ball reboot reiniciará el dispositivo power town apagar al dispositivo slip button es como tocar el botón de power en el que entra en modo de bloqueado home button es como apretar el botón de home en el que ustedes saldrán de la aplicación key to application lo único que hará será salir de la aplicación si estás en la aplicación si lo tocas y no estás en la aplicación no hará nada lock device bloqueará el dispositivo pero no se pondrá la pantalla en negro rotate screen es para girar la pantalla para un lado o para el otro y el flash toggle activarán el flash con el botón bueno acuérdense que siempre necesitan tener en enable este botón para poder que las modificaciones funcionen to snap position significa que por ejemplo yo puedo dejar el icono donde yo quiera aquí 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 y si lo saco ya cuando lo toque quedará pegado siempre a un costado bueno después el blue icons es lo que activa que sean azules por ejemplo yo vengo acá pongo original para que me aparezcan los iconos los activo si eran normales activo los iconos si eran azules es el único color que se puede cambiar el no hide no pueden ver no cambia nada a la vista bueno ese fue el tweet de my assisted lo pueden encontrar en la repo de sidia buscando my assistive y desapareciera yo creo al says dato yo creo que hace que huecos yo creo que así lo vamos a dejar